Que sería la luna sin el anochecer Es como mirar al sol que no se deja ver Que te ciega cuando miro frío Como si de ti no quieres saber Y si no se caminar como voy a correr Y si no te tengo como yo te voy a perder Por ti yo nada encontré la corriente Aunque me ahogue y no te vuelvo a ver